Música 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 Más información www.youtube.com 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 La gente se llama el nombre de los niños. La vida del mundo se ha convertido en la tierra. Hino, malomutuma yamo uria uria narute, kaharata caika naruteko, tane sair tata nabakatine. Guarao mayamo na wahaktaika wanamo hikaika bahekuna. Pitu kwale, ihio bonobunaka hau. Ta kore esau ta iaeku bahene sair tata nabakatine naruayam.